Por parte del equipo de Corea, cuidado, una buena combinación, la pelota llegando al frente, no la alcanza Shinguok. Sin embargo, el rebote ya lo tiene Kim. Kim la mete al área, dentro del área sale Moreira, gol. ¡Gol! ¡Kim Shinguok! ¡Kim Shinguok aprovecha el tremendo error en la saga Tika! Lo mismo que le pasó contra Chile, le vuelve a pasar a Costa Rica atrás y esto está 1 por 0. Le ganaron la espalda en el primer cruce de Roy Miller y en el segundo rebote el balón lo deja Umaña, increíblemente corto para que entre el remate. La espalda de Miller se quedó allí, al fondo picó con comodidad Han y en este rebote aparece justamente el goleador Kim Shinguok para mandarla a guardar. La kick se configura el primer error con la espalda de Miller en un callejón bien elaborado rápido para romper la zona defensiva. Ahí se queda Miller, ahí lo ven ustedes. Increíble. Increíble como se dio ahí la jugada y finalmente no pasó absolutamente a mayores, pero para el equipo de Corea esto fue magnífico porque a final de cuentas el error lo capitalizó bien y ya gana 1 por 0. Sí, sobre todo, movimiento perfecto en el ataque o bien entregado al ataque. Usan el callejón entre Menezes y Miller, por ahí entra la pelota, Umaña duda, lo mismo que...